Una llamada anónima alertó a la policía de California de que debajo de un arbusto en medio del desierto se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer pelirroja. Cuando las autoridades llegaron hasta la localización exacta hallaron a Roxen Rogash de 18 años, completamente desnuda, con los pies atados, unas medias alrededor del cuello y con evidentes signos de haber sido violada brutalmente. No encontraron pista alguna que les llevase hasta el responsable. Sin embargo, un año más tarde, un crimen similar hizo saltar las alarmas. ¿Era no obra del mismo autor? Tuvieron que pasar 30 años y 4 asesinatos más para que de un modo casual, gracias a un robo menor, los investigadores atraparan a Joseph Naso, el asesino del alfabeto. Un depredador sexual que se caracterizó por violar y estrangular a chicas que tenían las iniciales de sus nombres y apellidos iguales para después dejarlas en una ciudad o pueblo que tuviera la misma letra. Ya desde muy joven, Joseph Naso mostró una personalidad autoritaria y dominante hacia los demás. Nacido el 7 de enero de 1934 en Rochester, Nueva York, poco se sabe de su infancia salvo que no fue traumática ni violenta como en otros casos de asesinos en serie. Algunos de sus vecinos le describieron como un bicho raro, solitario, poco hablador, con una mirada extraña que llegaba a intimidar o perturbar. Había algo en sus ojos, explicó un conocido a un periódico de San Francisco. Aquel carácter raro le valió el apodo de Crazy Joe, el loco Joe. Antes de casarse con su primera esposa, Judith, allá por la década de los 50 y con quien tuvo a su hijo Charles, Naso sirvió en la Fuerza Aérea Norteamericana. Durante 18 años llevaron una vida tranquila en Nevada, donde trabajaba como fotógrafo. Los problemas mentales de su primogénito, sufría esquizofrenia con episodios de violencia, hicieron que luchara por su tutela una vez divorciado. Los servicios sociales le acusaban de dejadez en los cuidados, algo que Joseph combatió hasta el final convirtiéndose en su tutor legal. Charles era su misión en la vida, explicó. Durante los siguientes 30 años, Naso se mudó en varias ocasiones de ciudad. Impartió clases en varios colegios de San Francisco en la década de 1970 y vivió en el barrio de la Misión de San Francisco en la década de 1980. También vivió en Sacramento entre 1999 y 2003 y finalmente se estableció en Reno, Nevada, en 2004, donde fue detenido en 2011. Los datos sobre su paradero desde la década de los 70 hasta 2004 fueron claves para encontrar la conexión con los homicidios que perpetró, puesto que el criminal siempre estuvo cerca de sus víctimas. El 10 de enero de 1977, una llamada anónima alertó a la policía del hallazgo de un cadáver en pleno desierto cerca de la californiana Fairfax. Roxanne Rogash, una joven pelirroja de 18 años y que presuntamente ejercía la prostitución, aunque su familia siempre lo negó, apareció desnuda, maniatada y con unas medias apretándole el cuello. Según los primeros indicios, inicialmente la violaron brutalmente para, después, acabar con su vida mediante estrangulación. Pese a las indagaciones que se realizaron, en un primer momento se creyó que fue obra de un proxeneta, el caso terminó enfriándose. Un año después, el 13 de agosto de 1978, otra joven de 22 años, Carmen Lorraine Colon, apareció en las mismas circunstancias y a tan solo 48 kilómetros de la primera víctima. También fue violada, golpeada y estrangulada hasta la muerte. Su cuerpo fue hallado en la carretera que conectaba Crockett y Port Costa, en California. Fue un agente local que investigaba un tiroteo, quien se topó con el cadáver en fase de descomposición. En 1981 mató a Sharia Payton, de 56 años, cerca del depósito naval de Tiburón. En aquel momento, Naso residía en el área de la bahía, muy próxima a su vez al domicilio de la mujer. Aunque los investigadores tuvieron al asesino en el punto de mira, finalmente no encontraron pruebas concluyentes para detenerlo. El cuarto asesinato se produjo en mayo de 1992, cuando René Shapiro, más conocida como Sarah Dillon por ser groupie de Bob Dylan, se dirigía a un concierto del cantante en el teatro Warfield, en San Francisco. Jamás llegó a la cita y su cuerpo se encontró tiempo después con los mismos signos violentos que las anteriores víctimas. Pamela Parsons, una camarera de 38 años y residente en el condado de Yuba, sufrió una muerte violenta similar en 1993. El cuerpo de la mujer fue encontrado en una zona rural próxima. Lo mismo pasó con Tracy Tafoya, en 1994, que fue drogada, violada, estrangulada y abandonada cerca del cementerio de Marysville. Tenía 31 años. En estos dos últimos casos, Naso se había mudado recientemente a la zona de Yuba. Con cinco cadáveres, la policía comenzó a elaborar un perfil sobre el presunto asesino. Hombre con predilección por las prostitutas, que empleaba gran violencia durante las agresiones sexuales y se decantaba por el estrangulamiento. Además, elegía zonas rurales o de acceso remoto para abandonar los cadáveres. Pero había un detalle aún más llamativo. El criminal estaba obsesionado con el nombre de sus víctimas. Tanto la inicial del nombre como la del apellido empezaban con la misma letra. Este detalle despertó el interés de los detectives que recordaron otra serie de asesinatos cometidos en Rochester, Nueva York, en los años 70, por el denominado asesino del alfabeto. Curiosamente, Naso también residía en la zona por aquellas fechas. Se trataba de los asesinatos de tres niñas entre 1971 y 1973. Carmen Colon, de 10 años, que desapareció el 16 de noviembre de 1971, fue encontrada dos días más tarde, a 12 kilómetros de donde se la vio por última vez. Su tío fue considerado un sospechoso hasta su suicidio en 1991. Wanda Walkowicz, de 11 años de edad, quien desapareció el 2 de abril de 1973, fue encontrada al día siguiente en un área de descanso de la ruta estatal 104 en Webster, a 11 kilómetros de Rochester. La habían violado y estrangulado. Y por último, Michelle Maenza, de 11 años, quien desapareció el 26 de noviembre de 1973. Su cadáver fue hallado dos días después en Macedonia, a 7 kilómetros de Rochester. Fue la última víctima de la primera serie de crímenes. Aunque las víctimas eran menores, sí había semejanzas con las de California. Sus nombres y apellidos comenzaban con la misma letra, fueron golpeadas y violadas salvajemente, murieron por asfixia y sus cuerpos aparecieron en parajes inhóspitos. Sin embargo, el ADN hallado en el cuerpo de Walkowicz no coincidía con el de Naso. Otra de las obsesiones de este asesino tenía que ver con la lencería femenina. Naso robaba conjuntos de ropa interior en tiendas y centros comerciales. En una ocasión, ya en 1995, le detuvieron por haberse apropiado de 30 prendas para mujer en Oakland. No era su primera vez. Un año antes, también le pillaron hurtando en Yuba. Y en 2003 y 2009, robó en varios comercios de alimentación. Tras pasar un tiempo entre rejas, fue puesto en libertad condicional. Hasta ese momento, nadie conocía la doble vida de Naso, ni siquiera su tutor de la condicional, Wes Jackson. Fue durante una de sus visitas sorpresa al domicilio del delincuente cuando descubrió lo que había estado tramando en los últimos 30 años. Naso, que en aquel momento vivía en Reno, abrió la puerta a Jackson. Era el 13 de abril de 2010 y la labor del tutor era inspeccionar la vivienda para corroborar que estaba cumpliendo con la ley. Durante el registro, encontró una pistola y varias cajas de balas escondidas en un cenicero. El delincuente fue inmediatamente arrestado y trasladado al cárcel de Nevada. Mientras varios agentes realizaban una exploración más profunda de la vivienda, se toparon con otro descubrimiento. Más de 4.000 fotografías de mujeres en ropa interior posando inconscientes y de un modo poco natural. Algunas parecían desmayadas o muertas, aseguró el oficial Ryan Peterson. Además, dieron con una especie de diario donde Naso detallaba una a una la descripción de las víctimas y a su lado anotaba distintas ubicaciones geográficas. Estas últimas correspondían al lugar exacto donde, después, encontraron sus cadáveres. Durante años, este asesino serial se dedicó a registrar los asaltos frustrados, las violaciones y los asesinatos cometidos. La muchacha del norte de Búfalo era muy bonita. Tuve que dejarla inconsciente primero, escribió en una de sus páginas. Un año después y tras recopilar todas las pruebas, las autoridades pudieron acusar formalmente a Joseph Naso de los asesinatos de Rogash, Colon, Parsons y Tafoya. De las tres niñas de Rochester jamás se obtuvieron pruebas concluyentes, como tampoco se lograron identificar al resto de mujeres que aparecían en el denominado diario de violación. El 13 de abril de 2011 dio comienzo el juicio ante este casi octogenario que trató de defenderse a sí mismo sin ayuda en ningún letrado autorizado. No sólo explicó que ya se había autorrepresentado en procesos civiles con anterioridad, sino que en esta ocasión quería ser el primero en investigar lo sucedido, aunque pudiese recaer sobre él la pena de muerte. Pese a las pruebas aportadas sobre las víctimas, las fotografías y las entradas del diario, Naso negó que alguna de dichas imágenes representase a mujeres en poses forzadas, de esclavitud o muertas. Y aunque admitió que tuvo dos incidentes sexuales a finales de los años 60, en ningún momento reconoció cometer violación forzada alguna o, por supuesto, un asesinato. Tiró por tierra los análisis de ADN que lo incriminaban asegurando que fueron colocados deliberadamente sobre dos de los cadáveres. Siento compasión y remordimiento por cualquiera que fallezca y por las personas que deja atrás, pero yo no cometí estos crímenes, no soy un monstruo, dijo en la sala. El 20 de agosto de 2013, un jurado popular le declaró culpable de los cuatro asesinatos y el 22 de noviembre el juez Andrew Sweet lo sentenció a la pena de muerte. Naso tenía 79 años. Usted ha hecho de este mundo un lugar peor, dijo el magistrado durante la lectura del veredicto. Es usted un depredador despiadado, un ser patológicamente inestable, un hombre malo y perturbado. Así que, por sus crímenes atroces, lo sentencio a la pena máxima. Tras escuchar la sentencia, Naso tuvo una reacción de lo más grosera. Levantó su dedo corazón e hizo una peineta a la sala del tribunal. Esa fue su respuesta tras convertirse en el preso más anciano en llegar al corredor de la muerte en California. Actualmente, y a la edad de 87 años, sigue manteniendo su inocencia y espera el día de su ajusticiamiento. Permanece en el corredor de la muerte y en la actualidad se encuentra encarcelado en la prisión estatal de San Quintín, en California. En cuanto a los crímenes de Rochester, jamás se encontró al culpable y las pruebas de ADN exoneraron a Naso en 2007. Pese a la conexión entre ambas series de asesinatos, a día de hoy, las muertes de las tres menores siguen sin resolverse. El culpable, según la policía, todavía está en libertad. Los investigadores siempre sostuvieron la hipótesis de que las dos series de crímenes estaban conectados de alguna manera y aseguraron que Joseph Naso era en realidad el asesino del alfabeto. La gente se presentó en majoridad de San Quintín. La gente se presentó en el ac�도 realizando el ac cash, sin Nest комп한 T Storm. Entonces, la nunca se presentó en 심 расстояниz de que la mujer se imaginaba su Gracias.